Muy buena noche Castilla La Mancha, pues después de cómo avanzaba Raquel con todas las actividades que tenemos hoy en nuestro programa para llenarnos la tripita, nos hemos venido hasta Talavera de la Reina, al corazón de la ciudad, en el restaurante Casco Viejo para, pues como bien decimos, recuperar fuerza y alimentarnos bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con estos ingredientes que os estamos ya presentando aquí. Nuestro plato a elaborar es berenjena al wok con hummus crujiente, queso feta y también con albahaca frita. Un nombre largo, pero si el nombre es largo, más bueno está el plato. Enseguida se lo vamos a cocinar y será como siempre dentro de un ratito. Al wok con hummus crujiente, queso feta, con albahaca frita. ¡Qué cosa tan buena, por favor, Ana Cristina! Muy buena noche Raquel. ¿Has visto qué combinación de ingredientes? Pues si lo has visto, imagínate el resultado final que vamos a preparar. Estamos, como bien dicen, Casco Viejo en un restaurante de Talavera de la Reina, que abrió sus puertas en 2015 y un poquito después, tres años más tarde, consiguieron restaurar y ampliar la cocina. Muy buena noche, Carlos. Gerente y cocinero. Eso es. Cuéntanos qué tipo de cartas haces tú, porque tú elaboras la carta, ¿verdad? Eso es. Nosotros nos gusta hacer una cocina creativa, joven, mezclar platos de fuera y de aquí y, como decimos, darle una vuelta de tuerca. Que es con creatividad y demás, porque sean coloridos, muy bonitos y que esté rico. Exacto. ¿Qué es lo que vamos a hacer esta noche? Así que nos vamos a ir en busca de estos ingredientes que hemos presentado antes. Cuéntanos qué tenemos por aquí. Pues mira, tenemos la berenjena, que es el ingrediente principal, le ponemos hummus, queso feta, albahaca seca, sal, aceite y crujiente con un poquito de orégano y sal. Lo primero ya lo hemos visto en el segundo avance que hemos hecho en televisión, que es, hemos estado echando estas berenjenas, estos dados de berenjena, ¿dónde? Pues las berenjenas las echamos en un poquito de leche, agua y sal. Que la tenemos por aquí, ¿verdad? Eso es. Las tenemos por aquí y esta berenjena nos gusta dejarla un par de días, un día o dos, para que quite el amargor. Porque si la tomas de primera puede ser un poquito amarga y si te fijas, luego ya cuando pasa un par de días, la berenjena se queda así. Con esta textura, ¿verdad? Eso es, como un poquito de colorcito sin ser pasado, un poquito más blandita. Y cuando tenemos ya entonces esta berenjena, ¿qué hacemos? Pues cuando tenemos las berenjenas, lo que hacemos es llevarlas a un wok. Y aquí hay que tener un detalle muy importante en cuenta. Eso es, que el wok le tenemos con un poquito de aceite y tiene que estar, como veis, con mucho fuego y humeante el wok. Entonces ahora, en cuanto empiezo a echar el humo, vamos a echar las berenjenas para que se vayan haciendo. ¡Ay, mira cómo suena! Eso se nota el aceite que está fuertecito, ¿verdad? Sin que se lleguen a quemar. Y el truco es no parar de moverlas. Y mientras la estamos viendo, Carlos, me decía que la carta toda entera está hecha por ti. ¿En qué te inspiras para hacer este plato? Pues la carta me suelo inspirar en viajes, cuando voy a lo mejor a otros restaurantes a comer. Me gusta pegarlo de nuestro tono personal o como que te comento en viajes. Viajes que voy, que veo esto de otros países, y lo voy a mezclar con los ingredientes que a nosotros nos gustan. Claro, eso es, porque combina, como bien decía, platos de otros países, pero sin olvidar nunca lo de nuestra tierra, que tan rico está. ¿Qué otra cosita importante? Bueno, hay que decir, ¿cuánto tiempo tienes que estar tú aquí dando...? Nada, unos minutitos, que veamos que la berenjena por fuera se hace y que por dentro ya está blandita. Sí, ese es el resultado final. Que viene a ser este resultado. Vale, pues nos vamos a ir corriendo al siguiente paso, porque aquí todo vuela y tenemos una masa que cualquiera puede encontrar en cualquier supermercado. Es una masa que lo primero le damos con estos punzones para que no suba la masa y luego hidratamos con un poquito de agua, aceite y orégano. Cortamos con cortapastas y al horno. Y mientras tú estás cortando eso, yo le voy a enseñar a los espectadores esta carta. Esta carta, esta cara, ¿les suena? ¿No, verdad? Pues ahora les va a suena. A ver, ¿dónde está Miguel? Miguel. ¿Qué le damos? Ahí está. El de las tortillas. El de las tortillas. Padre de Carlos, que fundó también este restaurante junto a él y se ha hecho famoso por sus tortillas. Pero ¿cómo son? Pues sí, la verdad es que las tortillas es una cosa que todo el mundo sabe hacer y existen todos los domicilios de España. Pero bueno, mi tortilla pues tiene su encanto, me ha gustado mucho. Jugosita. Muy jugosa, importante es el punto de darle... ¿Hasta cuántas hace? ¿Hasta cuántas hace al día? Pues puedo hacer de 12 a 15 tortillas diarias. Fíjate. A fin de semana más, pero bueno, tiene su encanto, el ingrediente es el cariño y el darle el punto justo de jugosidad. Oye, que cada tortilla es un mundo, ¿eh? Ni muy seca, ni muy lequita. Así que fíjate lo famosos que son, no solo por sus platos, sino también por sus tortillas. Tenemos aquí ya a Carlos, que ha cortado ya esta masa, la está poniendo en una bandeja. ¿Y dónde se lleva esa bandeja, Carlos? Pues esta gala, la llevamos al horno, 180 grados, unos 10 minutos, hasta que veamos que dora para que esté crujiente. Y el resultado, se lo hemos enseñado antes también en el avance, tiene que conseguir este aspecto. Eso es. Aquí lo tenemos. Con el orégano y la sal. Y te voy a pedir, Carlos, que vayamos emplatando entonces nuestro plato. Pues vamos allá. Y mientras tanto le decía, tenemos tortillas y también me dice menú semanal de 16 euros. Fíjate, fíjate lo que tenemos aquí, Raquel. Tenemos todo. Ponemos lo primero el hummus. Nos gusta lo siguiente, poner el crujiente, por si la berenjena ocupa de más. Luego terminamos con la berenjena. Se queda perfecto. El emplatado también es súper importante, ¿verdad? Sí, y sobre todo que la berenjena quede, como vemos, marroncita. Al tener el wok, la berenjena coge como un color un poquito ennegrecido, que es del propio hierro. Le da un toque como a carbón, como a barbacoa. Y aquí tenemos ya nosotros nuestro plato. Eso es. Finalizado. Mira, Diego. Pasamos aquí, que lo tenemos ya terminado con su albahaca, su todo. Y aquí, por supuesto, también los postres. Sí, somos la verdad que muy famosos por la tarta de queso y la tarta de chocolate. La tarta de queso, el truco es que tiene un poquito de queso azul, muy poquito, y la tarta de chocolate, como veis, se queda fluida y lleva toffee que hacemos nosotros y palomitas crujientes. Y con esto nos vamos a quedar nosotros, Raquel, una vez más, los reportados dando envidia a toda Castilla-La Mancha, porque vamos a disfrutar de menudo plato, aquí en Casco Viejo. Feliz de Samuel, nuestro compañero, que sí, son palomitas lo que lleva esa tarta de chocolate. Muchísimas gracias, Ana Cristina, que tomamos nota de este restaurante Casco Viejo. Y bueno, hay que probar la berenjena de Carlos y la tortilla de Miguel. Y la tarta de chocolate, que es también de ustedes, pues también. Y la de queso, todo, hay que probarlo todo.